Don Sergio Vereste, eres analista político. ¿Cómo le va, caballero? Claudio Crutí, lo saluda. ¿Cómo está usted? Un gusto, Claudio. ¿Cómo andamos? Bien, 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 bien. Bueno, cuéntame, caballero, ¿cómo está viendo estos primeros pasos de Mauricio Macri, electo presidente de la Nación, Cristina que se va pero no se quiere ir nada, y hoy el escándalo que estamos viviendo en el Congreso de la Nación? Creo que todo bastante previsible. Yo no esperaba un final distinto a lo que vimos en los últimos años por parte de la presidenta, de sus gobiernos, aquí por aspecto del Congreso, que siempre fue bastante... Habiendo sido legisladora, tanto en diputados como en el Senado, su objetivo siempre fue de degradar al Congreso, ¿no? Y esto se confirma en las últimas semanas. Y tampoco me sorprende la actitud de Macri en un doble sentido, primero por las designaciones, por tanto, de fortalecer esta, digamos, esta idea, este principio que rigió estos años en la ciudad, mezcla de gestión, capacidad de retomar restricciones, y también experiencia, y sabiduría política, eso creo que se ratifica en casi todas las designaciones, y luego un estilo muy moderado, muy, uno diría, distinto, casi opuesto a la de Cristina, ¿no? Cristina los gritos y Macri, digamos, casi de forma pausada, uno diría, en el mejor sentido de la palabra provincial, ¿no? Como tratando de bajar un poco el ritmo, bajar un cambio, y que la palabra refleja un poco el estilo de que darle a la gestión de firmeza, pero sin exceso, sin, digamos, situaciones límites. Bien. ¿Va a conseguir armar su propio quórum para los proyectos de ley que presente Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre? Bueno, en diputados no parece ser tan difícil, ¿no? Teniendo en cuenta el peso relativo de Cambiemos y la posibilidad de establecer acuerdos puntuales, sobre todo con el peronismo incidente, incluyendo el Frente de Renovador, y algunos diputados peronistas, peronistas, no cristianistas, que me imagino en situaciones puntuales, en función del proyecto, naturalmente, van a dar el cuórum y eventualmente incluso los votos. Depende del tema, depende de las circunstancias, del contexto, pero yo creo que el desafío mayor está en el Senado. Y allí, cuando uno pone un poquito la lupa, la verdad que el Frente de Paraguay hoy tiene la nueva composición, que básicamente dependerá de la incorporación de los nuevos senadores, va a tener un par de figuras bien, bien, de la campora, bien extrema. El resto, con matices, yo creo que si el vínculo de Macri con los gobernadores es bueno, él va a poder también, insisto, según el caso, según la ley, lograr los quórums necesarios para poder avanzar en su agenda. No, eso es fácil, no es fácil, pero creo que en este caso hay oportunidades de armar acuerdos interesantes, fundamentalmente en el contexto, cuando uno pone en conjunto, ¿no? Más allá de esta... porque claro, hay leyes que son costos para las provincias, pero muchas que son beneficios, ¿no? El Plan Medellano, por ejemplo, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, que involucra un montón de provincias en el norte, son muchos senadores los que se benefician. Las provincias de esos senadores. Se dice que el Plan Medellano va a tener presupuestos de casi tres ministerios, va a ser terrible la cantidad de obras y de dinero que tiene destinado. Exactamente. Recordemos que son planes de infraestructura que involucra a todo el norte argentino que es la zona de menor desarrollo, de menor ingreso per cápita, porcentaje de pobreza. Hay cosas muy básicas que, por ejemplo, uno tiene en la ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de las ciudades del interior, pero no en ciudades, son pueblos del norte, creo que es una deuda histórica que tiene Argentina con esa zona y, bueno, son muchas provincias, muchos senadores, muchos diputados, es el 22 y pico por ciento de la población, y es la zona capaz de poder retener la inmigración de países límites, que es la primera oportunidad de mojar. Con lo cual, para solucionar el conjunto urbano, que solucionas también el norte, porque hay que desarrollar el norte, es un poco lo que vemos, Claudio, en Europa, cuando llegan los refugiados de África o los sirios, de todas las que lleguen, el problema que se fueron, ¿no? Claro. Entonces uno puede, digamos, pensar territorialmente distinto al país con esta clase de proyectos. Con estas cosas yo creo que pueden generar bastante apoyo y en función de eso generar una interacción, de cooperación. ¿Crees que un PROP como el Belgrano puede generar una inmigración inversa? Es decir, que gente vuelva para sus zonas naturales. No lo descarto, yo creo que lo que hay que pensar ahí es dinámicamente esto, ¿no? Lo primero, lo más importante es que no sigan viniendo a las grandes ciudades. Es decir, que dan oportunidad de retención de jóvenes y sobre todo, digamos, de los más pobres, ¿no? Sí, sí, sí. Si migra alguien de clase media o media alta para estudiar en Buenos Aires, no es más grave. Lo importante es que no migren los pobres para que no tengan que asignarse en vida de emergencia o en lugares horribles y que tengan oportunidad de desarrollarse en sus propios hábitats. Yo no descarto que haya después, en función del desarrollo regional, otras corrientes migratorias. Lo hemos visto, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Estados Unidos, con el desarrollo del sur. Yo viví muchos años en Carrera del Norte, y allí hubo un polo de desarrollo entre tres universidades y tres ciudades que cambió completamente la geografía económica, social, tan de política del Estado, que era la vota demócrata, es un estado muy republicano, ¿no? Y vota demócrata porque hay mucha gente educada. Eso se lo veo después de 30 años de invertir en ciencia, tecnología, educación, estructura. La verdad que implicó que gente de Nueva York o del Nordeste se vaya a vivir ahí, que es mucho más, obviamente, razonable y precioso el lugar. Lo he visto en cambio, pero he visto como gente se va a otras partes para ir a un lugar de mejor calidad de vida. Esto es posible en el largo plazo, en el corto plazo, por supuesto, hay que satisfacer las necesidades más básicas, copas potables, placas, energía. Parece mentira, pero no hay, ¿no? Sergio, Putin manda un telegrama, Merkel lo invita a Macri a visitar Alemania y Cameron llama por teléfono. Este es un realineamiento de Argentina a nivel internacional, sin ninguna duda, ¿no? Es el principio de la reinserción de la Argentina en el mundo civilizado. Yo creo que hay una vocación de poner a la Argentina en el mapa, de realinearse en el sentido de trabajar en conjunto, en cooperación con los países que, bueno, deberían parecerse a nosotros, lamentablemente en los últimos años no nos parecimos a ellos, es fundamentalmente la democracia del occidente, pero, y acá hay un pero grande, hay que trabajar con todos los países, aún con los que uno no coincide en muchos valores, simplemente porque Argentina necesita exportar mucho, necesita defender el trabajo argentino, y, bueno, nuestros mercados más dinámicos en términos de recepción de nuestros productos están en Asia, y, potencialmente, también en África. Entonces, con mucho pragmatismo, marcando las diferencias en los casos necesarios, pero también buscando cooperación, por ejemplo, el vínculo con China tiene que ser aún mejor. No estoy diciendo entregar tierra ni regalar patrimonio, ni mucho menos, pero sí intensificar los lazos comerciales como hacen todos los países razonables en el mundo. Alemania, por ejemplo, tiene como destino de sus exportaciones el primer lugar China, luego de la Unión Europea, naturalmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que mirar esto con el orden del pragmatismo, estar con quienes nos sentimos más cómodos, y también comerciar con todos los que quieran comprar tus productos. Sergio Bresten, te agradezco muchísimo por este momento aquí en FM Concepto. Abrazo y muy fin de semana. Hasta pronto. Chao, muchas gracias. Muy fin de semana.